Gracias, Pedro, Mónica. Muy buenas noches. Efectivamente, vamos a volver a escuchar ese comentario desafortunado, poco feliz de la ministra del Ambiente. Pero hay que retroceder un poquito justamente en el tema del agua, porque la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, había dicho que ella no tenía, digamos, había ido al Congreso, había ido a responder respecto del tema del agua, pero había tratado de sacar cuerpo, pero no nos había contado que la presidencia del directorio de CEDAPAL estaba descabezada desde inicios del mes de septiembre. Recién ahora, y ante obviamente el escándalo y el malestar que se ha generado por la decisión de CEDAPAL, que dicho sea de paso, se obtuvo a cuentagotas, como que la empresa no quiso ser transparente, porque hay que decirlo, fiel a su estilo, CEDAPAL, por ser una empresa estatal, siempre ha estado mal servicio, te trata mal, te cobra lo que quiera, en muchas zonas no llega ni siquiera el agua, no hace las inversiones necesarias, desperdicia el agua notablemente. CEDAPAL está tan mal manejada que la cantidad de agua que se desperdicia es de algo de, yo me acuerdo haber hablado de este tema durante muchos años y en ese entonces, hace unos 5 años, era del 30 o 40%. Tubería finalmente que están desgastadas, que no están en buenas condiciones, 30, 40% del agua se desperdicia. No llega a ningún lado, simplemente se desperdicia, y claro, eso seguramente te lo intentan recuperar en la facturación. Pero decía, Jania Pérez de Coya había tratado de sacar cuervo, pero vaya que tiene una responsabilidad, porque cuando, claro, el gato no está, los pericotes salen y hacen su fiesta. Y esto parece ser lo que ha ocurrido con CEDAPAL, con esta decisión, repito, de hacer un mantenimiento necesario. Pero la pregunta nuevamente sigue siendo técnica. Si se podía hacer algunos distritos primero, otros distritos otros, en menos tiempo, en menos horas, o era obligatoriamente así como se va a hacer. Es decir, 22 distritos, en algunos casos 12 horas, en otros 24, en otros 48, y en otros hasta 72 horas. Incluso más, ¿no? Creo que unos son cuatro días. Se habla, exactamente, en algunos casos se habla incluso de cuatro días. Bueno, tres semanas sin presidente del directorio había salido, y recién ahora nos enteramos que FONAFE efectivamente no ha nombrado, ante el pedido del Ministerio de Vivienda, poner. ¿Por qué el presidente del directorio lo pone el Ministerio de Vivienda? Recuerden que ese directorio está formado por varias personas, creo que son cuatro o cinco, y son diversas entidades quienes ponen a un representante. Recuerden que la Municipalidad de Lima tiene también un representante. O sea que también el alcalde, Rafael López Aleaga, pudo haber dicho algo, pudo haber peleado este tema. Recuerden incluso que en un momento, hace unos años, a Jorge Muñoz tuvo que salir del cargo, no me acuerdo si fue por eso, pero hubo todo un escándalo porque, ante la falta, la ausencia de una persona representante, él mismo se había puesto como representante de la Municipalidad de Milen del Doctorio, había cobrado un sueldo, etcétera, y al final no se armó un pequeño escándalo ahí. O sea que la Municipalidad de Lima también tenía una persona en el directorio. Yo creo que los directores deberían, ellos deberían estar llamando a los medios de comunicación para tratar de explicar y decir esto es lo que ha ocurrido, por si acaso la responsabilidad que tengo yo es acotada hasta este punto. Pero Chitón Boca no dice nada, y recién ahora nos enteramos que hay un nuevo presidente del directorio. Como corresponde, vamos a darle el beneficio de la duda. Se trata del señor Gómez, ¿verdad? José, ¿tenemos el nombre completo? Gómez Reati. Aparece una fotografía que se ha hecho viral también en las redes sociales, y claro, le vamos a darle el doble beneficio de la duda, porque el hombre es bombero, sabe los problemas que hay que lidiar con la falta de agua en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Lima, con Cedapal, y a ver si se apaga ese incendio que es el manejo de Cedapal. Pero claro, es un decir, medio en broma, porque si no hay voluntad política y como decía el día martes, si no hay una verdadera decisión de sanear tanto Cedapal como Petro Perú, vamos a seguir estando en las mismas. Y siempre va a venir la cantaleta de un extremo al otro, ¿no? No toques nada, ¡ay, pobrecitos! Es una empresa, es bandera nacional. No la toques, es una representación de la bandera de todos los peruanos. Mentira, no le da, te da mal servicio. Y los que se benefician son un grupete de sindicatos corruptos que están ahí metidos hace años. Todavía sacaron el pecho, ¿no? Los sindicatos de Petro Perú. No puedes tocar nuestra empresa que por aquí... Los más mafiosos. Jorge Gómez Reti, director de Electro Oriente y brigadier del Cuerpo de Bomberos. Por eso justamente decíamos, ojalá, mucha suerte en apagar ese incendio. Y lo mejor sería ser transparente, ¿no? Y finalmente también contarnos todos los problemas que tiene ese tema. Pero ya no lo apretemos mucho. También vamos a desearle la mejor suerte, sácalo nomás. Pero mi punto era también que Jania Pérez de Cuellar nos mintió. No tengo nada que ver. Y te estaba faltando, pues, un presidente, el director. Entonces, nuevamente, es este Ejecutivo. Que no las trae consigo, definitivamente. Pero bueno, ante la falta de una ministra de Vivienda que se haya puesto más rápido las pilas para tocar el tema de Sedapal y no haya dicho, yo no tengo nada que ver y ahora nos enteramos que no había presidente del directorio hace tres semanas. Adiós, gracias.